Amada y ve, te está esperando. Amada y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos todos míos. Amada y ve, fiebre de riosa, amada y ve, y que sientas con él, lo que en su día, tú sentías conmigo. Amada y ve, te está esperando. Amada y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos todos míos. Amada y ve, fiebre de riosa, amada y ve, y que sientas con él, lo que en su día, tú sentías conmigo. Amada y ve, y que sientas conmigo. Amada y ve, fiebre de rosa, amada y ve, y que sientas conmigo. Amada y ve, fiebre de rosa, amada y ve, y que sientas conmigo. Amada y ve, fiebre de rosa, amada y ve, y que sientas conmigo. Amada y ve, fiebre de rosa, amada y ve, y que sientas conmigo. Amada y ve, y que sientas conmigo.